Especial de fin de año. Bueno aquí les voy a mostrar un poco la dinámica de cómo inicio los proyectos de salida. En este caso fue el cajón del Maipo, el túnel, el Tinoco. Tengo una aplicación que se llama Comod. Ahí coloco el destino, me tiran cuántos kilómetros son, ascenso, viento, las características normales. En el primer tramo salí desde Ñuñoa acompañando a mi querida hermana que trabaja ahí en el sótero del río en Puente Alto, así que ahí fui muy bien acompañado con ella ahí haciendo un poco de deporte. Esa es una foto que al final uno apreté el botón equivocadamente y hice un buen pequeño video. Saliendo de Puente Alto, está muy nublado, cayendo algunas gotitas, para un día de verano, está bueno, para no quedar quemado. Cruce Puente Alto y el cajón del Maipo. Pequeñas postales que tiene acá el cajón del Maipo. Ya se despejó, me puso un poquito de crema para el sol, para no quemarme. Desde el manzano hacia arriba hay poco tránsito, hay bastante, o sea, ahora parece que dio el verde en el semáforo, pero no hay mucho tránsito. Así que después en el manzano hacia abajo es como más estrecho y hay harto vehículo transitando, así que hay que tener como un poco de cuidado. Pero el día de semana sí que no hay tanto movimiento. El camino hacia el cajón del Maipo, para ser tan turístico, me parece que le hace falta un poco de verma. Tienen verma súper angostas, si es que tiene verma, porque en realidad no tiene casi nada. No pude grabar mucho material visual porque tenía que estar atento a los camiones que iban circulando, a los vehículos. Hasta el manzano, no, con su atracción máxima. Y llegué al túnel, el Pinoco. Creo que es larguísimo. Vamos a ver. Tiene toda una onda. Este túnel estuvo operativo desde 1914 hasta 1985. En realidad era para el traslado de ferrocarril, pero no de pasajeros. Trasladaba minerales de la mina Lo Valdés hacia el volcán. Aquí en el avance, entrando hacia el túnel, se puede sentir una brisa ya con un olor más o menos espeso. Uno se deja llevar por el sonido de agua que va escurriendo adentro y se pierde absolutamente todo, todo parte de luz. Aquí fui con la linterna de la bicicleta tratando de iluminar un poquito el camino, cosa de no chocar, pero en realidad les dejo la sensación en vivo de cómo se sintió este paso por el túnel. Estamos viviendo un profundo en el Build Extreme Life y la No se escuchan nada. Aquí se empieza a ver ya la luz al final del túnel. En realidad era bastante largo el túnel. De largo son 600 metros y claro a oscura se hace un poquito más largo el recorrido. Bueno, en 1998 un joven de 18 años se suicidó dentro del túnel. Él era Guillermo Rojas que de hecho yo me enteré después posteriormente ahora revisando información para poder entregarle a ustedes. Yo cuando iba saliendo, terminando el túnel, logré ver que hay una animita súper grande, la de Willy Rojas. Con camiseta de la Universidad de Chile, bicicleta, oso y peluche, gracias por favores concedidos. Un montón de referencias de que era una persona de mucho cariño. Así que en realidad no sabía esta historia previa a ingresar al túnel. O quizás, a lo mejor iba a entrar con un sujeto o algún tipo de poder ver algo extraño. Pero no fue así, como no tenía información. De repente la mente trabaja por sobre la información que tenemos. Así que yo creo que a lo mejor es bueno que me haya enterado de esto después. Ahí está la animita. Camisetas de todos los años de la Universidad de Chile. Creo que era hincha de la Universidad de Chile. Este es el recorrido por el túnel El Tinoco. Aprovechando mi paso por Puente Alto. Pasé a visitar amistades que tengo desde allá de Antofagasta. Que se vinieron a vivir por acá. Así que aguante Cuco Team. Fueron 126 kilómetros desde Ñuñoa hasta el túnel. Aquí la primera etapa con mi hermana. También aprovechando el final de año. Aprovecho de dejar un abrazo fraterno para todas las personas que están viendo estos videos. Agradecido por todo lo que han apoyado este año. Así que más adelante nos vamos a seguir viendo. Y voy a seguir publicando videos allá en dirección más al sur. Así que que pasen un tremendo pero tremendo fin de año con su familia, sus amigos queridos. Con todos los que tengan ahí la gratitud de poder pasarlo con ustedes. Y un año venidero que ojalá sea mejor que este, mejor que el anterior. Ahora cualquier cosa puede superar este 2020, 2021 con pandemia. Así que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!